Ella es bella Hoy María Antonia por fin tiene mi apellido Al fin es mi princesa Ella terminó con Andrés Ay, pero es que eso era obvio Se sabía que eso no iba a durar mucho Escúchame muy bien, desgraciado No se te ocurra regresar, agua hermosa Si lo haces Te mato infeliz A las 8 pm, hora del este Solo por nuestra tele